La economía paraguaya crecerá 4% en 2017 y 2018, según estimaciones de los agentes económicos entrevistados por el Banco Central del Paraguay en la encuesta sobre expectativas de variables económicas de octubre del 2017. Este documento también recoge las estimaciones de inflación, tipo de cambio nominal y la tasa de interés de política monetaria. No se han registrado cambios sustanciales con respecto al mes pasado en cuanto a la inflación se refiere. La única variación tuvimos en lo que respecta a la expectativa para el cierre del mes de octubre, que a diferencia del mes anterior, esta vez cerró en 0,3% y el mes de septiembre había cerrado en 0,2%, hubo un leve incremento en la expectativa de inflación para este mes. Para el siguiente mes se mantienen en 0,3% igual que el mes de septiembre y para el año 2017-2018, para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria se mantienen también en 4%. Acá queremos resaltar, estamos incorporando una nueva pregunta que corresponde a los próximos dos meses para ver un poco también con respecto al mes de octubre, para el siguiente año, al mes de octubre también, que sea cuánto es la expectativa de los agentes económicos. En cuanto al tipo de cambio, se incrementó levemente el tipo de cambio esperado para el cierre de este mes, 5,650 versus 5,630 que habían mencionado en el mes anterior. Para el siguiente mes también se incrementó levemente 5,689 contra 5,650 que habían manifestado el mes anterior. Para el año 2017, sin embargo, para el cierre del año 2017, el tipo de cambio se redujo, pero marginalmente con respecto a lo que había esperado, un tema de promedio 5,750-5,749 casi imperceptible. Para el año 2018 nuevamente se incrementó, en este caso, 50 puntos básicos con respecto a lo que había mencionado en el mes anterior. En cuanto al Producto Interno Bruto, no hubo cambio con respecto a la encuesta anterior, se mantienen en 4% para el crecimiento tanto para el año 2017 como para el año 2018. Y en cuanto a la tasa de política monetaria, están acordes con la tasa de política actual del Banco Central, que es 5,25%. En cuanto al crecimiento económico, se contraponen las expectativas donde el FMI proyecta un 3,9%, los agentes económicos proponen un 4% y el Banco Central un 4,2%. Cuando estuvo por acá la misión había evaluado un 4,2%. Lógicamente, hay muchos factores que se han evaluado también desde la avenida de la misión, el caso del tema de construcciones, la desaceleración del sector de ganadería, entonces son elementos que ellos toman en cuenta como para hacer su pronóstico. El Banco Central, no obstante, todavía mantiene el 4,2%. Ahora justamente estamos viendo los datos, recogiendo toda la información del sector agrícola, del tema comercio, principalmente cómo vamos a cerrar el año, el tema de comercio exterior también. Entonces, oportunamente, creo que el 28, Martín, estaríamos dando justamente esa revisión. Y lo que mencionaba, el tema de agente económico en promedio ha sido bastante consistente. El 4%, realmente son varias encuestas ya donde persistentemente aparece el 4%. No, es un poco de contexto. Y lo que mencionaba. No, es un poco de contexto. Gracias.